¿Qué es la relación entre la investigación científica y académica? De otras perspectivas como en la confrontación del problema en las cortes o en las calles o en donde sea. Creemos que es una relación que debemos seguir fortaleciendo y esa también es una razón muy importante de esta reunión. No queremos reproducir un tipo de actividad académico-científica que se concibe a sí misma como algo apartado de la sociedad o neutral, sino todo lo contrario, queremos profundizar una práctica de la actividad científica conectada con los problemas de la sociedad y también con aquellos sectores de la sociedad que están más comprometidos con estas cuestiones que a nosotros nos interesan. Lo que les vengo a compartir y a mostrar es cómo estamos tratando de trabajar frente a una realidad que ya les voy a comentar, como escuela comunitaria de jóvenes y adultos, como les contaba en una primaria para jóvenes y adultos, que alfabetizamos hasta enseñamos lo más básico de ciencias sociales, básico en cuanto a división política y todo eso. Y la característica de nuestra escuela, que es gestionada por una asociación, ASEM, que es la Asociación Emprender Mendoza, y que si bien desde el 2000 se vienen haciendo trabajos de alfabetización en pleno desierto, hay plenas imágenes que ustedes pueden ver recién, recién ha sido reconocida en el 2009 por la Dirección General de Escuelas. Y a medida que seguimos trabajando hay más demanda por parte de otras comunidades de posteros para que se implemente la modalidad de primaria para adultos. Y el agua de los acuíferos de la zona tiene alto contenido de arsénico. Entonces, bueno, no tienen agua y el agua que tienen, tiene arsénico natural, porque el acuífero tiene todo un manto de rocas ricas en ese mineral. Todo lo que quise es extraer la cita de una entrevista, una parte de una entrevista que le hice a una puestera en el puesto de Morsido, en donde básicamente por el tiempo les cuento, pero Eda comenta que, dice, y claro, sí, los agarra como si fueran catarros, pero no es el agua, es el agua la que los mata. Y se mueren en el día los animales, y se mueren a cualquier hora, pero ellos se mueren, se tragaron el agua, con el agua adentro se revientan, y si es cabra, cabra, y si es yegua, yegua. Esto pasa, como les comentaba, en el puerto de Morsido, en donde el límite máximo de arsénico permitido por el Código Alimentario Argentino es de 50 microgramos por litro, y en este puesto tienen 1.800. Entonces, es evidente que estamos frente a una situación de indefensión por la sed misma y por el arsénico del agua que pueden conseguir. Entonces, como escuela, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer para eliminar esta desigualdad, la injusticia, la indefensión en relación al agua? Bueno, somos muy creyentes en la conciencia, en la actitud crítica que genera la educación. Para ello trabajamos, como les comentaba antes, la preocupante situación hídrica que los pobladores vienen secando, conjugando sus propios saberes, los saberes locales de la gente, con los saberes eruditos, propios de los contenidos curriculares. En ese marco teórico y hasta filosófico, no sé si filosófico es la palabra, pero en el marco de ese principio, hemos empezado a desarrollar cartidas en donde se realice una metodología de investigación-acción. Lo que tratamos de hacer es empoderar a los alumnos y a las alumnas a través del conocimiento que ellos mismos tienen. A partir de estas cartidas, han surgido en el aula, desde debates muy interesantes en cuanto a si somos desierto o no somos desierto, ha surgido una historia ambiental en donde está presente el agua, agua que hoy falta. Entonces, eso genera una conciencia y es también empoderarlos en que sean ellos mismos los que puedan contar su historia y que la solución también sea endógena, sea la solución o el pedido de solución. Un poco el trabajo que estamos haciendo en una zona de la ciudad de Guadalajara que hacemos con, es un trabajo que hacemos con niños y mujeres y pues para, antes de abordar esto, quisiera hablar un poco como del contexto en el que estamos ahí trabajando, que es lo cotidiano, ahí es el agua tóxica. Estamos junto a la laguna más grande de este país, uno de los acuíferos más abundantes, uno de los ríos más caudalosos y falta agua. Entonces, nada más como un poquito decir que el Yosantiago pues corre casi 500 kilómetros desde la laguna de Chacala hasta San Blas, Nayarit. Cinco, empieza, bueno hay una de las primeros estudios de salud que es un estudio de intoxicación por ácido sulfídrico en la zona hecho por un investigador de la Universidad de Guadalajara. Bueno, antes en el 2004 se hace a petición de organizaciones locales un video que documenta casas de cáncer que está aquí para quien lo quiera ver y en el 2006 se da la primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en el contexto del Foro Mundial y se presenta el caso Juan Calerma Chapala-Santiago. En el 2007 se presenta un informe denominado Mártires del Río Santiago que habla pues del problema de salud pública y pone en evidencia pues muchas de las contradicciones que existen en este caso del río. Fallece el niño Miguel Ángel López Rocha que cae en este canal El Ahogado donde en sus cercanías con el río Santiago él muere intoxicado por arsénico después de estar cerca de 72 horas en coma aunque después las autoridades decían que su mamá lo andaba intoxicando con raticida. Y bueno, del río Santiago nada más decir que en la zona metropolitana de Guadalajara el tratamiento de aguas residuales es menos del 1%, 70.9 litros por segundo y un total de 7.900. Ahí está el conflicto actualmente de la presa de Zapotillo, la contaminación del río Santiago, ahí se han determinado pues la presencia de metales pesados, plomo, cromo, cobalto, mercurio, arsénico, benzenos, toluenos, gilenos, furanos y otras cosas muy tóxicas e interesantes, ¿verdad? Y bueno, y ahí en la Guistachera, en la colonia donde estamos trabajando, pues además de la mala calidad del agua, el servicio es muy caro para la población. Entonces empezaron a, después de los talleres de educación ambiental, pues a conocer que la normalidad no es la toxicidad en la que viven, es lo único que conocen pero no es lo normal. Los llevamos a la laguna de Chapala, que tampoco es el agua más limpia del mundo, sin embargo ahí se quedaron muy impactados de ver que no era el grado de toxicidad, digamos, que viven en su canal. Entonces para nosotros es como muy importante que los niños y las niñas están viajando por la cuenca, están dando a conocer su experiencia con las fotos, que se llama El Tesoro que Hemos Perdido y pues ellos están, digamos, haciendo este diálogo con otros niños y niñas y jóvenes de otras partes de la ciudad para ver cuáles otros tesoros han perdido en otros puntos de la cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!